Mi nombre es Inés Mendoza y trabajo como directora general en OIRTEL Telecomunicaciones. Nacimos en 2008 con un objetivo muy claro, que era la implantación de la tecnología VOCIPE en el entorno rural. Y facilitamos en todo el entorno donde no pueden llegar otros operadores más convencionales, tanto fibra, telefonía, fija, móvil. La tecnología existe y nosotros la aplicamos a las zonas rurales y a los entornos ganaderos y agrícolas. Lo mejor de emprender en el medio rural es que tienes todo a tu alcance en plan familiar, tienes muy buena conciliación familiar por ser mujer, porque tienes la familia, tienes amigos y eso es algo muy positivo. Lo que hizo que iniciáramos esta andadura y emprendiéramos en este entorno rural fue que vimos la necesidad de dar un servicio de telecomunicaciones a los ganaderos, a los agricultores y fue por ello que empezamos en 2008 a buscar la tecnología y a ir aplicándola a lo largo del tiempo en esta zona.